Andrea Compton Hola, ¿se oye? ¿Se me escucha? Hola. Hola, amigas, ¿cómo estáis? Aquí estamos, ¡qué chulerías! Oye, chicas, me he puesto aquí un sillón como en plan youtuber, ¿sabes? Porque como no se nos ven las piernas, pues un poco el estilo, para no perder la esencia. Bueno, mi nombre es Andrea Compton, se ve... Ah, bueno, esta soy yo. ¿Alguien me conoce? Bien, gracias, no quiero estar sola en esta situación. Todas mis chavalitas, ¿no? Son todas las chavalas que estamos aquí. Bueno, pues bienvenidas. Bueno, es que lo que más ilusión me hace es este cacharro, porque me siento como de Apple, como tipo en plan del nuevo iPhone, cuesta el doble, hace lo mismo. En plan, esto es un poco lo que yo, como yo me siento. Entonces, bueno, y me he dejado el móvil aquí con una chuleta. Me sentaré de vez en cuando porque me da como un poco de vergüenza estar aquí de pie. Yo pensaba que venía como tipo, pues me siento y aquí te preguntan cosas, pero estoy como sola y como youtuber, claro, tengo miedo, tengo miedo. Entonces, tengo miedo porque, claro, los youtubers estamos encerrados. Not all youtubers, ¿vale? No voy a generalizar, chicas, pero estamos como encerrados y nos grabamos, los soltamos y ya está. Pero venir aquí con tanta gente, pero bueno, me hace muchísima ilusión. Lleváis una turra tremenda aquí que os están dando. Ni un minuto de descanso. ¿Un agua o algo? El señor de la pantalla se podía haber puesto una pecera de fondo también en el croma o algo. Digo, un entretenimiento. Pero bueno, chicas, bienvenidas a esta TED Talk. Lo que más ilusión me hace es esto, ¿vale? Voy a hablar, yo llevo 10 años en YouTube. Para quien no me conozca, hablo, bueno, hablo de muchas cosas, pero llevo como casi 10 años. De cultura popular, hablo de cine y de series especialmente. Llevo muchos años, empecé en otra plataforma y os voy a contar un poco esta historia. También hay un micrófono que en cualquier momento si queréis hacer alguna pregunta, porque yo voy tirando, os cuento mi vida y a lo mejor doy por hecho alguna cosa. Si queréis hacer alguna pregunta, os contesto absolutamente a todo. Pero, lo importante, yo voy a pulsar este botón. ¿Por qué? Si yo veo que os da bajón... ¡Ah! Pongo una foto de Pedro Pascal para que dé su vidón. Esto es lo que más ilusión me hace de esto. Que os veo que os dormís. Vale, espera. Vale, que os veo que os dormís. ¡Pedro Pascal! Es que es el mejor, vamos. O sea, Pedro Pascal va a denunciarme. Vamos a ver. Chulísimo, está muy guapo. Bueno, ya sabemos que no es de bajón. No sé si sedentarme o no. Bueno, vale. Quería empezar contando cómo empieza todo esto, sobre todo como chica, chica en la industria, en Internet. Que sobre todo no habla de beauty, de lifestyle. Ya sabéis, joder, casi siempre hemos visto que las chicas hablaban de beauty, de lifestyle, de moda, de todo esto. Que las amo. Sobre todo especialmente de forma personal a todas las beauty bloggers y a todas las de moda, curvis y gordas que hacen contenido maravilloso que necesitamos. Para mí me hace muchísima ilusión. Pero es difícil ser mujer en la industria en Internet, ¿no? Que siempre empezó como los gamers, todo esto. Que siempre hay más chicos. Hay menos chicas. Y yo soy una tía que habla de pelis, de series, de Star Wars, de tecnología, de cultura. O sea, una serie de cosas que no están tan ligadas a la parte más femenina que siempre hemos visto. Entonces, sobrevivir durante 10 años es algo así más complejo. Entonces, voy a contar un poco mi historia. Y sobre todo quiero animar a todas las tías que quieren crear contenido, me da igual de qué forma, en Internet para animarlas con la historia de dónde vengo yo. Porque al ser como de las primeras YouTubers de la edad de oro, jaja, como de Internet del inicio, pues ver cómo avanzar en todo esto. Entonces, este es mi canal de YouTube. Actualmente, como veis, es una captura mía. Pues sí, como he visto el de Pedro Pascal hasta la mitad. Un poco del comentando los Oscars, que luego me dio bajón. Era súper volentera porque, claro, es una reinas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está mi captura. Un poco de Pedro Pascal. Bueno, yo empecé en Vine, ¿vale? ¿Alguien recuerda Vine? Bueno, qué chulerías. La gente de cerca estaba más tímida. Vine era el TikTok de antes, ¿vale? El TikTok de antes, bueno, esa soy yo, asustada y decidida. Entonces, Vine nació como en 2013 o así. Y era una aplicación de 6 segundos de humor, ¿vale? Ahora TikTok ya sabéis que tenéis desde hacer 4 segundos a hacer 10 minutos. Ahí la gente se cuenta unas chapas tremendas, hace cosas chulísimas. Edits de Pedro Pascal, yo lo tengo dominado el TikTok. Y entonces, yo empecé aquí y al principio, pues, los americanos y en Latinoamérica, sobre todo, hacían estos vídeos. Se inició esta aplicación como de humor. Que lo crearon ahí, pues, unos chavales, lo típico, me imagino, San Francisco, que es donde hace la gente las cosillas, que les dan mucho dinero y tal. Entonces, lo crean y yo empecé a ver en 2013, porque, bueno, yo estudié fotografía, luego me puse a estudiar sonido. Y es verdad que previamente siempre he sido muy creativa en el sentido de que siempre me ha gustado muchísimo la tecnología, el grabar, editar y todo esto. No sé si alguien, bueno, es que no sé cómo de old sois, pero cuando tenía yo 14 años, que sería como 2000 algo, creé junto con mi mejor amigo una serie que se llamaba Gokalaserie. Nadie es tan old como para ver Gokalaserie, pues, escuchadme. Había una web que no sé si sigue existiendo, Lesbicanarias. ¿Alguien conoce esa web? Hay algunas voces tímidas ahí que sí. Bueno, unas leyendas, esas personas que nos ponían la serie, porque era una serie de temática LGTB, que la hicimos en YouTube cuando nació YouTube. Que tú dices, ¿por qué con 14 años te pones a grabar con una cámara? Con tus amigas de clase, en plan, bueno, ahora una trama, os vais a besar, chicas, ahora vosotros también, os vamos a grabar y vamos a hacer una serie. Esa fue exactamente lo que pasó. O sea, la frase es, no tengáis miedo a crear, a liar a vuestros compañeros, aquí todo el mundo. Entonces, hice esta serie y luego, bueno, estudié fotografía, hacía muchas fotos, me iba de fiesta y decía, yo las subo al 20. Y entonces, bueno, pues ahí estaba. Y entonces luego creamos una revista que se llamaba Overly Magazine, mi mejor amigo Gonzalo y yo también. Cuando yo estaba trabajando, a la vez que de niñera, estaba estudiando foto y demás, hacíamos fotos. Le echábamos cara, porque para mí siempre la clave está en echarle cara, en no tener vergüenza. Internet es una ventana increíble. Cuando nació YouTube, todas las plataformas, desde Fotolog, todo, joder, ha salido gente de Fotolog que ahora son bestsellers de novelas. O sea, todo lo que sean ventanas, para mí siempre es un lugar al que hay que acceder y contar tu mierda, aunque luego te dé vergüenza en el futuro. Recordad que siempre se pueden ocultar los vídeos, siempre se puede borrar el vídeo, borrar la publicación. Pero siempre hay como que lanzarse a la aventura, porque si no, pues nunca a lo mejor encuentras esa casualidad de esa persona que conoces, de tal y de cual, que de repente trabaja en tal sitio y de repente estalla. Nunca lo sabes. Entonces, nosotros nos metimos en la revista, sin tener ni idea que teníamos 18 años. No sé si tengo alguna diapositiva de la revista. Perdón, sí, está aquí. Bueno, Overline Magazine es lo que veis arriba, Google, la serie es lo de abajo. Bueno, chicas, yo soy esa persona que está sacando la lengua, la verdad. Es que qué vergüenza. Pero esa persona soy yo, porque yo también salía ahí en la serie, mirando a cámara todo el rato, porque yo lo de youtuber ya lo llevaba en el corazón desde pequeña. Entonces, ahí hicimos, Goka la serie, chulísimas, que os tenéis que ver. Bueno, no, porque lo hemos ocultado, porque es una vergüenza. Pero Goka la serie la haremos en algún momento en nuestra vida con decencia. Overline Magazine, pues mira, tenemos a Cristina Pedroche. Tú dices, ¿por qué a Cristina Pedroche le hicisteis fotos y teníais 18 años? Pues, mira, sí, cogiendo el teléfono, llamando y diciendo, te quiero hacer fotos, tengo una revista hecha de morro. No sé si ya por aquí tengo también. Bueno, hay muchísima gente, bueno, todo física o química, les hicimos fotos, por supuesto, porque esto había que tirar para adelante. Adrián Rodríguez, que no sabe un beso, Adrián Rodríguez, no sabemos dónde estás. Pero ahí está. Y me acuerdo que en esa época hacíamos estas fotos y nos publicaban en varios sitios. Esto lo hacíamos mi mejor amigo y yo, sin dinero, sin nada. Lo sacábamos una vez al mes y tenía 150 páginas o así. Esta revista que la hacíamos nosotros, diseñada, escrita, no sé qué, bla, bla. ¿Qué sentido? Ninguno, porque realmente no nos veían más de, no sé, a lo mejor 2.000 personas, que son muchas para la época, pero realmente no tiene un sentido. Lo que sí tenía era mucha carrera. Todas estas sesiones de fotos, yo la primera persona que le hice fotos fue a Andrea Duro de Físicoquímica. ¿La queremos? ¿Sí? Vale. La queremos muchísimo. Andrea Duro. Yo estaba estudiando foto en ese momento, pero no sabía ni cómo colocar las luces. Y yo dije, Gonzalo, ni te rayes que yo llego aquí y digo, hola, Andrea, ¿cómo estás? Mira, foco aquí, foco aquí. Yo le daba, pum, salta el flash, todo. Mira, el fondo me salió gris, horroroso, pero yo con el Photoshop le di así bien. Y salió bien. Y a base de, pues, prueba, ensayo todo el rato, empiezas a salir en medios, porque claro, tienes a, es que no sé quién hacía de figuración en física o química, te consigue Andrea Duro, tiras para adelante, ta, 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 ta. Y de repente, ¿visteis la serie Skins? Es increíble. O sea, antes de Físicoquímica estaba Skins. Bueno, cogimos y nos vemos los créditos de Skins, esto, mi mejor amigo Gonzalo y yo, y vemos manager, no sé qué, llamar, sin cortarse. Llamamos al manager y nos dijo, sí, sí, claro, venid aquí a Londres y hacemos fotos. Mira, nos cogimos una habitación de esto de compartir 18 millones de personas, el locker que cuesta un pound metiendo ahí los focos, taca, pum. La ropa de la sesión de fotos la llevábamos puesta en el Ryanair, en plan, puesta encima, que yo a esos actores digo, yo eso no se lo voy a contar a los actores. Y ahí estuvimos haciendo una sesión de fotos de los de Skins, que eso luego nos abrió muchísimas puertas, conocimos a muchísima gente. O sea, todos los pasos, al final, mucha gente que conozco que trabaja ahora en agencias que llevan influencers, que llevan marcas, que llevan tal, eran personas que conocí en esa época de, tía, yo en ese momento me estaba buscando la vida para esto, para lo otro. Y al final coincides, yo siempre digo, cuidado, no trates mal a nadie nunca con quien coincides, aunque seas más pequeña, más pequeño, porque luego esa persona está dirigiendo no sé qué editorial y te jode porque te has portado como un sinvergüenza. Entonces, siempre digo que para adelante, foto de Pedro Pascal, no, no, vain. ¿Foto de Pedro Pascal? No, ¿dónde está la foto? Oye, ¿dónde está la foto de Pedro Pascal? ¡Vamos, un poco de Pedro Pascal! Oye, ¿con qué Pedro Pascal los quedáis? Yo necesito saber esto. Chicos. ¿Quién? Mandad. ¿Un poco de Oberyn? Ah. Bueno, voy para atrás, venga. ¿Habéis visto el último de Mandalorian ya o no? Grow. Bueno. Bueno, sigo con Vine. El caso es que después de toda esta aventura, yo me meto a hacer sonido. Yo soy como en plan, a mí la edición siempre me ha encantado, mi padre se dedica a sonido. Y digo, pues chicos, hago la típica de meterme en este con mi padre, que me enseñe a hacer ahí las ediciones. Y veo cómo me busco la vida mientras hago las fotos, mientras hago cortos con mis amigos. No sé si hacéis cortos con vuestra gente, pero eso es una turra tremenda. Pero luego sirve muchísimo para aprender. Y de repente en 2013 aparece Vine y yo empiezo a subir vídeos molestando a mi hermana. No sé si alguien me seguía en la época de Vine. Pedro Pascal. No, es problema. Entonces, empecé subiendo y empecé molestando a mi hermana. Y llegó un momento que subí varios vídeos haciendo doblajes de las Barbies. Como veis ahí el vídeo de la Barbie. Si alguien lo ha visto alguna vez en su vida, o la soy yo, no era desahogada. Desahogada es otra persona. Desahogada ha vuelto a YouTube. Cuidado, quiero que lo sepáis. Doblando a Lana del Rey la tenéis que ver. Y también doblaba Pocahontas y hablaba de muchas cosas. Y bueno, Vine en su momento era como que te hacías viral, hacerte viral. Era que la persona más famosa a lo mejor tenía como 40.000 seguidores o así. Claro, ahora mismo 40.000 seguidores, si lo veis, con todos los influencers y toda la peña que hay, es como 40.000, no vale nada. Escúchame, llena 40.000 asientos, es una locura. Pero bueno, el caso es que yo me metí aquí y Vine tenía poco recorrido. Porque no sé si recordáis que antes Instagram solo servía para las fotos, el efecto Valencia, increíble, la verdad. Tacata, ahora ya es súper old. Pero el caso es que empezaron a hacer los vídeos en Instagram y ya esto se fue a la mierda. Vine cerró. Porque todos los americanos dijeron, me pagan más en Instagram, hasta luego, besitos. Y entonces así nos dejaron todos en bragas y todos los vainas hicimos a YouTube. ¡Uep! Pues aquí estamos. En YouTube, como ya sabéis, pues la época duradera 2013-2014. Es verdad que ya estaba Melo, Rash Smith, Inés Me Llama, o sea, estos son nombres increíbles. Y entonces yo me metí en YouTube y es verdad que hacer doblajes era más diferente. Y entonces, ah, no, espera, qué lío de diapositivas. Steve Jobs, soy. Bueno, no pasa nada. El caso es que, bueno, simplemente me metí como a hacer esto. Hice el primer vídeo que era Yo no soy desahogada y todo esto. Cogí toda la, pues toda la gente que había ahí y me la llevé a YouTube. Era un momento en el que, claro, solo había dos plataformas, no como ahora que está TikTok. O sea, es como súper difícil hablar con todo el mundo porque hay como muchísimos sitios en los que estar. Entonces, bueno, empecé hablando de la Barbie, haciendo todo esto, pero llegó un día, porque es verdad que mi pasión son las series y las pelis, que hice este vídeo que se llama Que duro ser fan, que yo no sé si ha visto alguien, que es maravilloso, en el que yo simplemente doy mi personalidad de verdad, que es la que está loca por las personas. Soy súper fan, me veo todas las series, todas las películas, hablo de ellas. Tengo muchísimo criterio y tengo cero criterio. O sea, puedo defenderte Parasite y Crepúsculo a la vez y no notarías diferencia. Entonces, 50 cosas fan edition sobre mí y llegó una época en la que el día que conocí a Norman Reedus, que yo no sé si este vídeo lo ha visto alguien, este lo ha tenido que ver alguien. ¡Loca, loca! ¡Tour, loca, tour! Entonces, yo perseguí a los de The Walking Dead porque los amo con todo mi corazón. Y luego fui haciendo los unboxings de la Barbie, que esto también era como un poco de cultura popular ahí. Y luego fui avanzando. Es verdad que cuando te pasas 10 años, sobre todo yo sigo siendo youtuber a día de hoy. Es verdad que hago otras muchísimas cosas. Es muy difícil... Me quedan 5 minutos nada más, chicas. Qué bajón. Bueno, qué alegría para vosotros, ¿verdad? Perdón. ¡No, no! ¡Pedro Pascal! ¡Woohoo! Hay más de Pedro Pascal, eh. Cuidado. Vale. Bueno, el caso es que es muy difícil. Sobre todo yo tengo 3, 2, 32 años... No, todavía no. 31, ¿qué digo? En mi corazón me he puesto el pelo naranja para lucir menos porque, claro, 30 añero en YouTube, que yo sé que hay gente aquí más mayor que será súper youtuber, súper creador de contenido. Pero cuando empiezas tipo como con 20, que sigas con 30 en YouTube, es como vete ya. El otro día leí un tuit que ponía en plan de... Ay, cuando Andrea Compton era joven. Flop. En grande, ¿cómo que joven? Chicos, han pasado 3 años de esa foto que me pusieron. Y yo digo, esto, qué bajón. El caso es que, bueno, es verdad que ahora estamos en una época más combativa, más de análisis. Yo pienso... Antes era más YouTube los challenge. Era más inocente. Ahora la gente se mete más cuando hay negocio, que me parece la hostia, igual de válido, meterte en plataformas y sabiendo que hay pasta ahí. Nosotros cuando empezamos no había ni un duro. Yo recuerdo que hice un vídeo que me pagaron 100 euros por un vídeo que tuvo casi un millón de visitas porque no se sabía. Ahora 100 euros... O sea, tú a un tiktoker le ofreces 100 euros por hacerte una publicidad y hace... Qué risa, ¿no? Y yo cogí esos 100 euros así. ¡Uepa! Cógetamelo para acá, que me pagan 270 en la niñera. Por favor, guardar en el bolsillo. Entonces, sí que había más inocencia. Luego en 2014, es verdad, que se empezó a profesionalizar la cosa y ahí empezamos todos como a aprender la profesión. No sabías bien cómo meter publicidades. Antes habéis tenido BID, la agencia, que lo han vivido como desde el otro lado. No sé si os acordáis de que en YouTube estaban los partners. Oye, quedaban cuatro minutos y iba a hacer preguntas. Bueno, da igual. Todos los partners y todo esto. Y hemos ido como creciendo y aprendiendo poco a poco y al final hemos hecho una profesión. Es verdad que yo de mi profesión he hecho el ser fan. Esto es fuerte. En plan de soy fan, es una profesión y me muevo así, en ese estilo. Entonces, el crecimiento es diferente y lo que os digo, ahora se llevan mucho las mujeres cómicas, que Dios las bendiga honestamente porque las amamos. El análisis. Yo hice un vídeo de la gordofobia en cine y televisión, que hay muchos comentarios que me ponen, oh, víctimas. Pero no son víctimas, son hechos. Quiero decir, si os veis el vídeo, yo os lo recomiendo muchísimo. Es un análisis por los últimos 30 años de personajes gordos dentro de la ficción, analizados en cuarenta y pico minutos. Tengo otro vídeo de comentando Lost durante cuarenta y dos minutos. Os lo recomiendo también. ¡Pedro Pascal! No, me lo paso. Bueno, y luego mi profesión sí que ha derivado en otro tipo de cosas, haciendo radio y todo esto. Cuarto Millennial, no sé si alguien lo escucha. Con Lala Chus, que es la mejor, dulces y saladas, con mamasita, con Inés. Y luego, mira, yo presentando de las tofas. ¡Qué nervios tenía ahí! ¡Oh! No, este es el final. No lo habéis visto. Entonces, quedan dos minutos. Querría saber si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque yo, bla, bla, Pedro Pascal. Que alguien se anime una preguntilla. ¿Tenéis una curiosidad? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Me gusta no sé quién? ¿Voy a hablar de esto? ¿He quitado esto? ¡No, Pedro Pascal! ¿Alguien quiere hacer una pregunta o me voy a mi casa? Bueno, no me voy a mi casa, porque me quedo aquí dos días más a que me dé la playa al sol. Porque en Madrid no se está bien. Una pregunta, es que no llevo gafas. Te sientes como súper... ¡Ay, gracias! Te escucho perfectamente, pero tal. Sí, tú coge el micrófono, el poder del micrófono. Que nada, que cómo lo gestionas, el poder conocer a toda esa gente de la que eres fan. O sea, es buena fantasía. Cagándome encima, por ejemplo. Esto, si alguien me sigue, lo sabrá. Pero me dijeron que podía entrevistar a Bryce Dallas Howard y a Chris Pratt por Jurassic. En Los Ángeles, el vuelo dura 12 horas. Yo me pasé 12 horas llorando. Pero no estoy exagerando. Estoy que... O sea, yo era la persona que estaba a mi lado, era como... Porque yo estaba como llorando. Bueno, estaba en una crisis. ¿Qué pasa? Que luego los nervios, no sé cómo los lleváis vosotras, pero lo gestiono de... Le doy la mano a la persona y le digo, nice to meet you y tiro. Y si estoy giñada por dentro, luego encima no se me nota por fuera, pero siempre estoy cagada. Yo quiero que sepas que cada vez que entrevisto a alguien, tú sepas que yo por dentro me estoy cagando encima. Y ya está. ¿Alguna pregunta más? Queda un minuto y 30 segundos. ¿Hay alguien más? Es una pregunta... ¿Dónde estás? Aquí. Ah, te veo. Es una pregunta estúpida, pero ¿para cuándo un unboxing de la Barbie? Pues, cuando saquen una Barbie que haga algo. Porque es que ya no se esmeran en las Barbies. Esto es un bajón. Antes venían para dibujar, el diseño a tu moda, todo esto. Es como, yo no sé, cuando saquen una guapa lo haré. ¿Alguna más? Que esto es bajón, ¿no? Como en plan... Andrea. Hola. Eres una tía chulísima, primero de todo. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Que, ¿cómo se siente ser un referente para... Por ejemplo, yo te veo desde que tengo los 12 años. Y ser una modelo... O sea, no modelo curvy, pero ser un referente diferente a todas las youtubers que hemos tenido toda la vida. ¿Cómo se siente para miles de personas que eres ese referente? Bueno, pues no soy... O sea, feliz de que me digas esto. Alegría. Si me ves desde los 12 años, eso te hace mayor, más mayor a mí todavía. Increíble. Si algo bueno te saca de eso, feliz, porque es mi único cometido. En plan, que la gente se enganche a series, que sienta su lugar seguro. Porque yo me he seguido... Me he sentido muy fuera de lugar en muchas situaciones y muy sola y muy... Soy de pueblo, bla, 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 bla. Entonces, me he sentido como fuera de lugar. Pues he tenido estas historias. Entonces, si a través de mí eso te llega a positivo, es genial. A mí me pasa igual con todas las modelos de verdad curvy que existen en este país y en todos. Es como una bendición tenerlas en tu timeline y poder ver a personas que se parecen a ti y decir, ¿eh? Me puedo poner esa camiseta y no me tengo que poner el mango sección gordas que vas como Rosa López de España, ¿sabes? En plan en el escenario. Así que agradecida a las modelos curvy y a todos los cuerpos diversos para siempre. Y a todas las mujeres que están en el internet. Se me ha acabado 14. Ya. Ah, no, ya me he pasado. Así que voy a poner Pedro Pascal Supremo así y os voy a dar las gracias por haber estado hoy. Y os dejo que bebáis un poquito de agua y que seáis tranquilos. ¿Alguien me puede hacer una foto con Pedro Pascal Supremo así y luego me la pasáis? Ah, es que se me hace una ilusión. Se lo mandáis a Pedro Pascal por Instagram. Muah, besitos a todos vosotras. Que estéis muy bien, que descanséis. Y a Pedro Pascal también. Muah, adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.